Aquí está Ochoa, servicio muy sucio. El segundo esférico le queda a Durban Reyes. Veremos si esta anotación ahora le permite oxigenar a la ofensiva de Malacateco, que también pueden ser muy peligrosos. Reparte para Jonathan Moral, niña tuya. Aquí está Ramírez, línea de fondo. Se convierte en un despeje de meta, 34 minutos. ¿Se recuerdan el gol que le anota este mismo jugador Carlos Aguilar a comunicaciones casi de la misma manufactura? Porque vino jugando del lado de la izquierda por fuera y apareció en aquel entonces en el pensativo para meter un golazo imposible para Freddy. Y en esta casi, casi llega Carlos para poder soltarlo. Gran error del defensor de Malacateco. Aquí está el disparo, arco abierto. ¡Gol! ¡Anan Cono! ¡Gol! 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 De comunicaciones! Anangono por dos después de una pifia espantosa del defensor de Malacateco Ortiz logra generar ofensiva y en el rebote le queda Anangono 35, ya son dos para los salvos vemos la reiteración de la jugada donde llega el Chera para poder recuperar la pelota parecía que la tenía perdida pero se pasa en este caso Meneses, le favorece Al Chera, remata pega en el paral derecho de la portería defendida por Peláez y atento para poder meter el balón al fondo de la red Anangono, para poner la serie 2 a 2, partido nuevo Formidable lo de Anderson Santi es un jugador que no venía con mucho ritmo, pero esa churiada de Roberto Meneses la aprovecha muy bien para empatar el marcador Anangono Oscar Ortiz que ha sufrido de muchas lesiones que eso lo ha tenido bastante lejos de muchos minutos con comunicaciones que incluso hace un par de semanas atrás hacía un viaje a México para una revisión específica y quien diría que hoy iba a aparecer como titular que aparecería desde el sector de la izquierda que es de donde siempre lo vimos cómodo con Guastatoya cuando fue jugador del Pecho Amarillo y hoy aparece justamente en ese sector para comunicaciones y el de siempre, verdad el que está para este tipo de partidos Anangono, que me parece está teniendo ese partido para reencontrarse con el goleo y si un gol le venía bien a comunicaciones no digamos dos que está igualando la serie Héctor Morales las reacciones de las bancas ya Anangono que no había aparecido en varias jornadas está apareciendo justo cuando comunicaciones lo necesita Héctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!